¡Aló! 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 ¡Hola! 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 Hola, soy Víctor Torres. Otra tarde de domingo compartiendo junto a ustedes la escucha, queridos amigos escuchantes. Los ojos siguen las líneas de una pintura, las curvas de las colinas. ¡Aló! 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 En la voz de Federica Moy escuchábamos primero Oblivion Soave de la ópera L'Incoronazione di Hipopea de Claudio Monteverdi. Luego, Sumi regis in menti osi de la hostelle de Giudita Triunfans de Antonio Vivaldi con la dirección del maestro Tarlo Ipata. Si quieren escribirnos pueden hacerlo a victortorreslavoshumana.com sino también en la página de Facebook La Voz Humana. Los objetos, los colores están ahí llamando a los ojos a mirar. La Voz Humana 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 ¡Gracias! 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 Sara Gadimova Cantante azerbaiyana Los sonidos del mundo atraen a nuestros oídos ¡Gracias! ¿Verdad? ¡Gracias! 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 En la voz de Sara Gadimova escuchábamos primero susúrralo y luego ¡Ey, chica! Los sonidos del mundo llaman a nuestros oídos a despertar de un anciano letargo. ¡Gracias! 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 hoyuela, soprano argentina. Hace 500 años que no escuchaba esta música, me acuerdo cuando era paje del duque de Norfolk, o quizás fui una doncella que aprendía a tocar un laúd en una tarde calurosa. Hoy la noche fue azul, creo que el trigo era agua, se equivocaba, creo que el padre era el cielo, que la noche de la mañana se equivocaba, se equivocaba. Que la estrella, rostrío, que la calora me paga, se equivocaba, se equivocaba. Que la estrella, rostrío, que la calora me paga, se equivocaba, se equivocaba. Que la estrella, rostrío, que la planta, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. ¿Quién sabe quiénes fuimos? La roca se iba abriendo, abrazada al cante. 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 Nuestros oídos pueden guiarnos a través del tiempo y de la memoria ancestral que nos habita, y encontrarnos con nosotros mismos, u otros mismos, en todas las épocas pasadas. La roca se iba abriendo, abrazada al cante. La roca se iba abriendo, abrazada al cante. La roca se iba abriendo, abrazada al cante. ¡Gracias! 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 En la voz de Sara Gadimova, él se ha enojado. Los ojos parecieran llevarnos hacia el futuro. Mirar las estrellas, que son el pasado. murgas mulysme mi no no mi no me la ll ¡Gracias! 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 En la voz de Federica Moy escuchábamos Gau de Félix de Judita Triunfans de Antonio Vivaldi. Nuestros oídos quizás nos dirijan hacia adelante. ¡Gracias! 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 Hesrätindén yandım o dar, gözlerine canım feda, üz çevirse menden canan, menden canan. Dağlırar gül yuzarım, gül zarım, lan o. En la voz de Sara Gadimova escuchábamos Ven, oh mi amor misericordioso Miles de millones de estrellas iluminan nuestra memoria ancestral Escuchémoslas Música 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 En la voz de Clara Oyuela escuchábamos Pueblito mi pueblo de Carlos Guastavino Acompañada al piano por Carlos Guastavino Hay quienes afirman ver sonidos Y quienes afirman oír los colores Música 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 Sonidos, colores, aromas, son vibraciones 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 Las vibraciones pueden ser más altas o rápidas O más bajas o lentas Reconocemos las vibraciones de una molécula que huele Podríamos asociar esas vibraciones Un color que corresponde a un sonido y a un aroma Percibimos vibraciones, nuestro cerebro las interpreta Con nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras narices A través de los sentidos nos comunicamos con el entorno Con el presente Y con el pasado La profundidad y el sosiego De la voz humana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!